¡Señor! Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar El día de hoy fuimos por diferentes casas donde están las banderitas blancas a proporcionarles un poco de alimento para poder paliar las necesidades que tienen estas familias Nos encontramos ahorita con un grupo de amigos que es Luz de Esperanza quienes están apoyando a toda la población de Europa Hemos formado el grupo Luz de Esperanza y hemos comenzado a hacer la labor con la policía dando un poco de refrigerio tal vez retribuyendo el sacrificio que ellos hacen para que nosotros podamos quedarnos en casa pero queremos ir más allá y de repente ayudar a esas personas que tanto lo necesitan en este momento que todos padecen de necesidad pero aquellas personas que tienen las necesidades imperiosas tendrían que poner una banderita blanca La vida cambia y cambiará sentirás que el alma huela por cantar una vez más saber que se muere Ahora sí vamos a llegar a las personas que sí realmente necesitan hoy día hemos empezado vamos a continuar entre miércoles y jueves los pedimos a las personas de los periurbanos que pongan las banderitas y como decían los vecinos que nos cooperen Yo quisiera que los familias más pobres que más necesitan que no se olviden que no se olviden de las zonas alejadas las zonas más solas hay yo quisiera que nos ayuden yo quisiera un gusto de de arendir y sensibilizarse el corazón que hay puesto de que hemos visto hoy día que se necesita mucho mucho la verdad que hay mucha gente que está sufriendo está necesitando tienen varios hijos en el cual vamos a hacer todos los esfuerzos y pedimos a la población voy a dejar el teléfono mío es el 704-29-981 nos indican dónde podemos ir a recoger nosotros vamos a ir a recoger en las comunidades que tenemos ya no tienes nada que comer nada pero eso una semana ya está parando me van a ir el día de la sala del colegio ahora los 12 de mayo me van a ir el sistema había el ¿cuántos chiquitos tienes? tengo tres tres mujeres no hay trabajo yo quiero trabajar pero hasta cuándo va a solucionar este trabajo este coronavirus eso quitarse la cara color lo 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 lo